La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor proporción de personas de 60 años y más, número que seguirán aumento dentro de los próximos años debido al fenómeno de envejecimiento demográfico. Para garantizar a las personas mayores sus derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, sociedad y gobierno deben trabajar permanentemente, entre otras, en las siguientes cuatro acciones. Primera, socializar el conocimiento de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Segunda, reducir la brecha generacional en el uso de las tecnologías de la información y comunicación mediante la promoción de una oferta educativa para las personas mayores, donde a través de métodos adaptados a sus necesidades de accesibilidad, se capaciten en el manejo de dispositivos y cuenten con información sobre los riesgos que existen al proporcionar sus datos personales, particularmente a través de Internet. Tercera, adaptar los formatos para recabar, solicitar o corregir datos personales de manera que sean más accesibles para los distintos grupos de población mayor. Y cuarta, impulsar que las unidades de transparencia de las dependencias y entidades públicas brinden atención preferente a las personas mayores, haciendo más eficientes los trámites y evitar que tengan que acudir en repetidas ocasiones a las oficinas. Garantizar a la población de 60 años y más el ejercicio y protección de sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales propicia su participación en la sociedad, disminuyendo la discriminación y exclusión social a la que, desafortunadamente, aún se enfrentan.